La gente no sabe nada del amor, absolutamente nada. Creen que para tener amor hay que poseer algo, un hombre, una mujer, un cuerpo que te dé esos estados de felicidad que son tan intensos. Pero no es así, no es verdad, no necesitamos nada, absolutamente nada. ¿Y sabéis por qué? Porque el auténtico amor lo llevamos dentro. Esto que digo no es una gilipolle de New Age, ni una tontería budista, no, 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 es real. El amor es lo que somos, el amor es de lo que estamos hechos. Lo que pasa es que siempre lo estamos buscando fuera. Y cuando por fin consigues el hombre de tu vida, el cuerpo que deseas, la casa de tus sueños, por un instante, solo por un instante, la búsqueda cesa, termina. Nos liberamos, nos quedamos quietos y entonces llega la felicidad. Y tú erróneamente dices, la felicidad me la ha traído ese hombre, ese cuerpo, esa casa. No, la felicidad no te la ha traído nadie, la felicidad ha salido de ti. No sé si lo entendéis. O sea, que el amor es una paja mental. Para nada, es real, existe. Pero quien lo produce no es tu pareja. Eres tú. Viene de ti, de tu interior. ¿De mi interior? Sí, pero solo lo ves cuando dejas de buscarlo, cuando dejas de obsesionarte, cuando todo se calma, entonces llega esa sensación de alivio, de plenitud, de éxtasis, de pura alegría. Está muy colgada esta tía, ¿no? ¿Y para que te ocurra eso? No. No tienes que tomar aguantes. Pero hay que seguirle el juego. Que se crea que nos lo estamos tragando todo. Y esto yo no lo he aprendido leyendo, ni yendo a retiros espirituales. De todo esto lo he aprendido observando a mi perra.